20, 40 minutos, estamos en contacto con Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMED. Fabián, buenas noches. Farach, cabrón te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar, como siempre, con nosotros cada vez que te convocamos, Fabián. No, gracias a usted. Bueno, este... Javier Milei es el presidente electo, ¿sí? Y desde tu lectura económica, política, ¿con qué crees que nos vamos a encontrar? Mirá, lo... digamos... En mi caso, digo nosotros porque somos un grupo de colegas que tenemos una línea de análisis y de propuesta en política económica, en Argentina específicamente, con un armazón conceptual totalmente distinto al de Milei. Eso, para arrancar... Digamos, y... Digamos, tenemos un diagnóstico completamente distinto de la causa de los problemas de Argentina, particularmente de los problemas que tienen que ver con la inflación y con el problema de la inestabilidad cambiaria, básicamente que son, digamos, dos problemas, como todo el mundo sabe, muy relacionados y muy acuciantes, porque ahí se define, digamos, directa o indirectamente la suerte de los salarios, de la pobreza, digamos, ¿no? En ese marco, todos estamos muy expectantes para ver que... Digamos, con esta idea en el fondo hay una idea dando vueltas del teorema de Baglini, ¿no? Bueno, lo que dijo este hombre en la campaña electoral, cuando llegue al gobierno, ahora que llegó, probablemente se puede hacer... verse más atenuado. Y lo preocupante es que parece que no. Digamos, las declaraciones que él ha hecho explícitamente y ha subrayado y se ha encargado de ser claro es que va a haber un tratamiento de shock, que ese tratamiento de shock va a ser un fuerte ajuste fiscal, que va a ser muy doloroso, y en nuestra opinión el tema fiscal no está en el origen de los problemas de la Argentina. No es la causa de los problemas de la Argentina. Hoy en día, te voy a dar un ejemplo rápido, esto es para explicarlo más largo, digamos, pero nosotros hemos publicado varios informes donde, por trabajos nuestros o trabajos de otros colegas, que muestran que la enorme mayoría de los países, la enorme mayoría del tiempo, convive con déficits fiscales, tanto países desarrollados como países en desarrollo. En América Latina, la enorme mayoría de los países tiene casi todo el tiempo déficits fiscales primarios, y tiene una acumulación de deuda pública sobre el PBI tan importante como Argentina. Mencionemos dos casos, Brasil y Uruguay. La gran diferencia con esos países es que la deuda de Argentina está denominada en moneda extranjera, y la de esos países está denominada en su propia moneda. Eso es para arrancar. Pero, digamos, el hecho es que el déficit nos caracteriza a todos, y hay una serie de razones que sería, digamos, más largo de explicar, pero, digamos, esa es la característica común en el mundo moderno de hace décadas. Los superávit fiscales primarios son casos muy raros y muy transitorios. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Si nosotros tenemos una característica prácticamente similar a los otros países, está claro que la inflación que tenemos no se le parece nada a los otros países, digamos. Entonces, una misma característica no te puede explicar esta diferencia. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, está... Además, hicimos un experimento nosotros en el gobierno de Mauricio Macri, donde el diagnóstico era exactamente el mismo, se puso en práctica y fracasó rotundamente. O sea, duplicó la inflación, bueno, ni hablar del tema del endeudamiento y demás, ¿no? Entonces, me parece que ese costado es muy preocupante, porque está el diagnóstico de que en realidad lo que le pasó a Macri es que no lo hizo con la suficiente fuerza. No lo hizo de entrada, no lo hizo rápido y no lo hizo con toda la... con un tratamiento de shock. El problema fue el gradabolismo. Ese es... Digo, esto no lo estoy interpretando, es un diagnóstico de mi ley, digamos, ¿no? Que lo ha dicho más de una vez. Entonces, me parece que de ese lado es este... Este aspecto es muy preocupante porque va a dejar intacta la inflación, capaz que agravada, porque ahora podemos hablar de las otras medidas, y va a ser un sacrificio enorme desde el punto de vista social y económico. Bueno... ¿Esas medidas cuáles son? Digo, entonces, a ver, en términos de poder bajar al llano esa política de shock, ese no gradualismo, ¿de qué forma se va a reflejar cuáles son las medidas desde la lectura que puede hacer vos? No, bueno, eso es lo que no está completamente claro, digamos, pero, bueno, él tiró algunas pistas, por ejemplo, cero obra pública, o sea, bajarla... Terminar con la inversión pública. Eso, te diría que... No sé si hay algún país en el mundo que lo ha hecho. Algo que en algún momento casi llegó a ser, Mauricio Macri también ya, y que tanto le costó, digo, no llegó a cero, pero que redujo de manera fenomenal, a partir del acuerdo con el fondo y los elementos del acuerdo con el fondo, todo el tema de obras públicas en su momento, digo, no llegó a cero, pero... Sí, y además, claro, y me hiciste acordar que al final de la convertibilidad, en rigor yo estaba, me acordé ahora, la inversión pública en términos del PDI se acercaba a cero, era cero coma algo, casi nada, digamos, prácticamente cero. Pero digo, la inversión pública, incluso en las visiones económicas ortodoxas, es uno de los pocos segmentos del gasto público que se acepta que en el largo plazo tiene un impacto positivo en la economía. Incluso los economistas más ortodoxos, porque tiene un impacto innegable en la productividad. Si vos haces una inversión en infraestructura, digamos, eso va a redundar en un beneficio para todo el sistema económico. Esto es aceptado por la ortodoxia, digamos, todo lo demás es discutible después, ¿no? Entre la heterodoxia, la ortodoxia, todas las corrientes, ¿no? Pero este aspecto no. Y él, bueno, tiró esta idea de que, bueno, se termina la obra pública, ¿no? Después hay otros aspectos que, digamos, por supuesto la contracción del empleo público, uno tiene la sospecha de que puede haber despidos, pero tampoco está explícito, digamos, porque él anunciaron estas medidas así muy en términos generales, diciendo explícitamente que se van a venir seis meses muy duros, así, citrotextualmente, con un severo ajuste fiscal que es lo que vamos a encarar a fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace unas cuentas que no se hacen en realidad, ni siquiera el Fondo Monetario, porque calcula de una manera el déficit público que no se calcula. Sí, incluye al Banco Central, dice que el déficit público son 15 puntos del PIB, y eso no tiene sentido en ninguna medición en el mundo, digamos. Entonces, eso es preocupante. Después está el otro aspecto, que es el, también que él lo dijo explícitamente, lo que él considera como el problema de las delics, digamos, de los títulos de deuda del Banco Central, de los pasivos del Banco Central. La idea es que como paso previo para poder dolarizar, hay que resolver, entre comillas, ese problema. ¿Cuál es la idea ahí para resolver ese problema? Bueno, buscar en el sector privado internacional una emisión de deuda cercana a 30.000 millones de dólares. para poder comprar esos títulos, ¿no es cierto?, y que esos títulos salgan del pasivo del Banco Central. Lo que estás haciendo ahí, básicamente, es canjear deuda en moneda doméstica, controlada hoy por el gobierno, por una deuda en moneda extranjera. Cuando estamos en una situación, porque tiene que economista del mundo, mira la pantalla y mira Argentina, Argentina está en una situación de cuasi de foe, por el nivel de riesgo del país que tiene, ¿no? Entonces, eso es altamente preocupante, porque además, como mucha gente especialista, no digo ni siquiera de Argentina, digo, por ejemplo, del Banco de Pagos Internacionales, del BIS, explican que para hacer la política monetaria un país necesita títulos de deuda en moneda nacional. Es lo que hace Brasil, es lo que hace Uruguay, lo que hace Chile, lo que hace México, lo que hace Estados Unidos, digamos. Los títulos que emite el Banco Central y o el Tesoro se utilizan para determinar la tasa de interés y para hacer la política monetaria. Entonces, cuando vos sacás eso, la pregunta que te queda es, este hombre no quiere tener deuda del Tesoro porque dice que va a haber déficit financiero cero, o sea, no déficit primario, déficit sin deuda, cero, que tampoco tiene ningún país, dicho de paso, y va a cerrar la puerta de los títulos del Banco Central. La pregunta entonces es, ¿cómo se hace la política monetaria? Es un ejemplo, un experimento inédito en el mundo. Y por último, la otra cosa que anunció, que a mí me parece, por lo menos, rarísimo, es, tenemos una empresa que es YPF, que está en un sector que se considera muy promisorio desde el punto de vista del desarrollo futuro y presente, una empresa que está funcionando bien, digamos, que rinde beneficios, y donde el Estado Nacional tiene una participación mayoritaria, y la quiere privatizar. Eso no lo es... Vos hablás con cualquier comentarista extranjero, periodista extranjero, no entienden eso. Eso no se entiende. Si vos me dijeras que es una empresa obsoleta, ¿no es cierto?, que tiene un déficit gigantesco, que, viste, que... Hay discusiones que son todas válidas. Incluso hay gente que puede justificar perfectamente algunos déficits de empresas públicas. Pero no es el caso YPF. Entonces, mi temor ahí es que se tomen decisiones que pueden afectar cuestiones de muy largo plazo, entre ellas principalmente esto, el patrimonio público importante, como es el caso de YPF, y el tema del endeudamiento externo, que después te queda. Nosotros todavía estamos en veremos con la deuda que dejó Macri con el fondo. Entonces, si a eso nos vamos a agregar más deuda, me parece realmente una situación... Perdóname que me extendí mucho. No, 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 pero está muy claro, y esa era la idea de poder hablar. Digo, ¿dónde un economista, más allá de tu... y vos fuiste muy claro y muy concreto de tu lectura heterodoxa y que no compartís los alineamientos que pueda tener Javier Milley, donde a partir de lo que sí, lo que vos tenés es un marco, una gama de posibilidades, y ahí es donde lees, donde pueden ser... o a dónde pueden apuntar las medidas que pueden llegar a tomar. Digo, lo concreto, y sí, en esto coincido con vos, es la posibilidad de este proceso de fenomenal endeudamiento, si está la idea, ¿no? Claro, claro. Eso te digo que es lo más preocupante, porque justamente lo que uno debería hacer imitando a los otros países, me parece a mí, imitando a los países de América Latina, que son similares a Argentina, y que uno podría considerar, oye, me gustaría parecerme a estos, esos países lo que han hecho es reducir mucho el peso de su endeudamiento en moneda extranjera y aumentar bastante el peso de su deuda en moneda local, en moneda nacional. Justamente eso les ha dado mucha sustentabilidad externa, caso Brasil, Uruguay, por ejemplo, Chile también, que tienen muchas reservas, no tienen deuda en moneda extranjera, cuando vos mirás el riesgo país de esos países es muy bajo, pero no lo usan, o sea, no se endeudan en moneda extranjera, en el mercado internacional, sino que se endeudan en su propia moneda. Me parece que eso es para imitar, digamos, y no para volver a insistir en esta cuestión de, digamos, de reemplazar lo que sería un pasivo en pesos del Banco Central, que es totalmente manejable, que siempre se va a pagar, reemplazarlo por una emisión de deuda en moneda extranjera. Es una cosa que no hace nadie, digamos, eso, como vos dijiste, es una cosa que después nos puede pesar durante una década o más, digamos, es muy complicado, es algo que no manejamos, que no controlamos, eso hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno. Uno de los temas financieros del día y quiero preguntarte para que, a ver si me ayudes a poder entender qué peso en todo esto, en el momento de tomar esta decisión, es que hoy el Banco Central pudo renovar el 40% de las letras de liquidez LELIC que vencían, ¿sí? Porque los bancos decidieron llevarse el 60% de los pesos, sobre un total de 2,7 billones de pesos. Miley salió a decir que no iba a instrumentar un plan Bónex, que la cosa no pasaba por ahí, pero parece que los bancos o no le están creyendo o no creen mucho, o... ¿cuál es la lectura que vos hacés con respecto a esto que pasó puntualmente hoy? Mirá, los bancos tienen excedentes de liquidez, digamos, porque tiene excedentes estructurales de liquidez, porque el crédito en Argentina, como vos sabés, está parado hace mucho tiempo por la crisis económica, por los salarios, entonces los bancos básicamente en Argentina prestan poco y nada. Entonces, ha habido, digamos, excedentes estructurales de liquidez, los tipos tienen pesos y los tienen que colocar, y eso es una característica de los bancos en todo el mundo, no es de Argentina, tienen que colocarlos en algún instrumento, porque es como si vos tenés pesos en tu bolsillo y no los vas a gastar, son parte de tu ahorro, tenés que decidir qué hacés, hacés un peso fijo, compras dólares, lo que sea, ¿no? En este caso, por una serie de regulaciones, en principio, los bancos venían colocando eso en letras de liquidez del Banco Central. Pueden comprar un título de gobierno, pueden comprar pases, y eventualmente podrían comprar dólares hasta cierto punto porque tienen regulaciones sobre sus patrimonios en términos de cuál es el máximo de dólares que pueden tener. Y eso creo que está... Así que habría que ver qué es lo que va a pasar, digamos, pero de hecho, fíjate que... Mi punto cuál es. ¿Quisieron los pesos? Le dieron los pesos. O sea, no... Digamos, el discurso es que hay una bomba ahí en las leyes, que hay una bomba que no explota. La cuestión de la dolarización es una cuestión que tiene que ver con otras cosas, particularmente, primero, con el nivel de riesgo país que tenemos, que es... ¿Qué mide el riesgo país? Mide la posibilidad de que un país pueda defontear su deuda en moneda extranjera tanto de origen privado como de origen estatal. Y eso termina pesando en el mercado cambiario. O sea, generando expectativas de devaluación. Y eso termina incidiendo en el sector privado en la formación de activos externos, digamos. Incluyendo ahí a los bancos, digamos. Entonces, ahí hay un problema que no tiene que ver con las LELICs. Ese es mi punto. Tiene que ver con que no tenemos dólares y tenemos un endeudamiento que, como dijo el fondo, para ser célebre, es sostenible, pero no con mucha probabilidad. Digamos. Entonces, digo, yo creo que ahí está el meollo del problema y la idea ahí es, bueno, en algún momento Argentina va a tener que revisar en los mejores términos posibles el tema de su endeudamiento externo porque a todas luces el mercado internacional no lo considera sostenible. Digamos, desde que hicimos el acuerdo con el fondo en marzo del 2022, hasta ahora el riesgo país sigue subiendo. Quiere decir que hay algo que no está funcionando bien, digamos. Mientras tanto, nosotros hacemos de cuenta que ese problema está solucionado. Digamos, nosotros me refiero a buena parte del sistema político porque efectivamente es un tema muy complejo y políticamente muy delicado, digamos, ¿no es cierto? Pero en algún momento se va a plantear, se va a plantear esto porque no... Es claro que Argentina no tiene dólares para hacer los vencimientos, ni siquiera para pagar los vencimientos que vienen, tiene que reestructurar todo con el fondo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es por ahí, ¿no? Bien, Fabián, como siempre, gracias por acudir, por acompañarnos cada vez que te convocamos. Y bueno, me parece que ya estamos pensando en el 10 de diciembre y por qué no volver a encontrarnos en diciembre ya con las medidas en marcha para poder analizarlas y ver qué análisis haces de lo que el presidente hoy electo pone en marcha el 10 de diciembre. Gracias, Fabián. Gracias. No, gracias a ustedes. Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, acá con nosotros en Punto de Referencia.